¡Vegeta! ¡Tenemos que entrenar con el señor Whis! Papá, ¿ya escuchaste? Se están tocando la puerta. Si es Kakaroto, dile que no estoy. Ah, sí, papá. Ya le voy a decir. Ah, señor Goku, mi papá no puede salir. Estoy ocupado. Trunks, ¿podrías decirle a Vegeta que tenemos que entrenar con el señor Whis? Espera un momento. Papá, dice el señor Goku que vayas a entrenar con el señor Whis. Ay, dile que estoy ocupado, que ahorita no puedo. Ah, sí, ya le digo. No puede salir, está ocupado. Trunks, ¿podrías decirle a tu papá que es una princesita de clase baja? Papá, papá, dice el señor Goku que eres una princesita de clase baja. Dile que sí, que igualmente. Dile. Ay, no puedo generar esto. Señor Goku, dice mi papá que gracias. Igualmente. Hasta luego, señor Goku. ¡Vegeta, te detesto! ¡No! ¡Oh!